con autoplanes, digamos, de gente que hoy se siente estafada por esta situación y tenemos dos invitados con nosotros. Por un lado aquí, a lo que es mi derecha al micrófono, Pablo Tamburela, él ya está judicializado con el tema, y por el otro lado lo tenemos a Martín Villanueva, él es de Autoconvocados, que también por el mismo tema, pero han formado un grupo de Autoconvocados que están peleando, en este caso lo mismo que está peleando Pablo. Vamos primero con Pablo, de alguna forma, para que nos cuente cómo es este tema del autoplan, qué fue lo que pasó, y como para poner en autos a la gente, y después seguimos hablando del tema de Autoconvocados y cómo se judicializó ya tu tema. Es dificilísima esa palabra. Sí, a veces cuesta. Sí, buen día, bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo contarlo brevemente? Bueno, yo me metí en un plan para poder tener un coche nuevo, digamos, y empecé pagando una cuota muy baja, baja, una cuota en ese momento representaba más o menos un 13% de mi sueldo, 14%, y después empezaron a aumentar la cuota muchísimo, y después salí sorteado, viste, salí sorteado y ya está, lo que querés tener el auto, qué sé yo, y nada, hoy estoy pagando 17 mil y pico de pesos. ¿Empezaste pagando? 1.700, más o menos. 1.700. Sí, y más allá de eso, es que en realidad el tema de los planes de ahorro es como una estafa legalizada que es una trampa mortal, viste, porque vos, aparte, cometen un montón de irregularidades, en mi caso yo estoy pagando un auto que no existe en el mercado, vos decís, ¿qué auto estás pagando? Un Vivache Benzina 1.4, googlealo, no existe en el mundo ese auto, es un modelo que no existe, y que me lo están cobrando 900 y pico de mil pesos del valor, bueno, nada, hacen lo que quieren, básicamente hacen lo que quieren. Bueno, y a partir de esto ya uno, después te cuesta más allá de sentirte humillado, humillado, etc., etc., no te alcanza para pagar, yo tengo tres laburos, o sea, hago, puedo pagarlo hoy, ¿no?, pero digo, ahí conozco un montón, pero un montón de gente que no lo puede pagar, pierde todo, te llegan, te citan, te cobran intereses exorbitantes, bueno, es un desastre, la verdad es un desastre total. Martín, contanos un poco vos entonces, ante este tema también que están sufriendo, ¿cómo se forman estos autoconvocados y cuál es tu problemática, digamos, por la mayoría? Bueno, buen día a todos y gracias por la convocatoria. El tema es así, cuando uno empieza a sentir esto de que no puede contra esto que está legalizado y que es una estafa, empieza a buscar gente que le está pasando lo mismo, que está por la misma situación, y bueno, mi mujer empezó a buscar en Face o en Instagram o en redes a ver qué podía haber, encontramos el grupo de gente que se está autoconvocando para ello, y bueno, y venimos haciendo, participando del grupo y haciendo un laburo de seguir, digamos, un reclamo de manera grupal para tener un poco más de fuerza, y hoy en día ya tenemos todos los que formamos parte de autoconvocados, las denuncias hechas en la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Defensa del Consumidor acá en Municipal. ¿Municipal? ¿Ahí en el Juego de Falda? No, en 11, 11 y 55. Ahora funciona en 11 y 55. Ahora funciona ahí. Y estamos en una situación bastante crítica, digamos, porque el organismo municipal nos toma las denuncias y nos va citando a todos por separado. Entonces, eso para nosotros no está bueno, digamos, porque más allá de que la presentación es individual, nosotros lo que buscamos es audiencias grupales, para que nos escuchen a todos y para que tengan el mismo discurso con todos. Porque lo que nos pasó, por ejemplo, cuando nos empezamos a conocer y a ver el caso de cada uno, era que vos tenías la misma camioneta que yo y a vos te estaban cobrando 100.000 pesos menos que a mí, y no se sabía por qué. A igualdad de situaciones, las condiciones son totalmente distintas. Entonces, los automotrices no tienen cómo justificar por qué están cobrando lo que están cobrando, qué usaron para indexar la cuota, porque si le aplicás, en el caso de él o en el caso mío, si le aplicás las devaluaciones, el dólar y la inflación acumulada, no llegás al valor del auto. O sea, es como que tienen además otro sistema, ¿entendés? Entonces, es muy difícil, se hace muy cuesta arriba. ¿Cuántos autos convocados hay hoy sobre este año? Más de 200. Más de 200. Sí, acá en la Plata. Lo que hicimos ahora fue, lo que hizo Paola, que es una de las chicas que está al frente de todo esto, es agrupar por marca, como para poder, lo hicimos porque Defensa de la Provincia nos dijo vamos a convocar a las automotrices, cosa que se hizo pero no tuvo, no surgió efecto, ni siquiera sabemos si lo hicieron realmente. Entonces dijimos, agrupémonos por marca, a ver de qué manera podemos ir todos, o sea, para no ir 200 a una reunión, vamos 35 a una, 40 a otra, y, viste, llevarlo adelante de esa manera, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Y sí quiero aclarar una cosa, hoy en día nosotros estamos exigiéndole, ya no pidiendo, sino exigiéndole al Defensor del Pueblo de la Provincia que nos atienda, porque está saliendo todos los días en el diario mostrando su gestión, pero lo que se publicó en algunos medios no fue cierto, de hecho después tuvieron que salir a rectificar las notas porque nosotros insistimos por redes, como venía la mano, y hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Ojalá que el Defensor nos pueda atender y escuchar realmente lo que nos pasa. Ustedes cuando fueron a la Defensoría del Pueblo, ¿quién los ha atendido, digamos? ¿Cómo se toma la denuncia? ¿Por mesas de entrada? Por mesas de entrada, totalmente. Por mesas de entrada, te digitalizan todo, previo lo hacés digital, y después escanean toda la documentación que vos vas a presentar y te... O sea que en ningún momento lo atendió una autoridad, sino que ustedes presentaron... Tuvimos una reunión previa con... A nosotros nos está representando una agrupación de consumidores y bueno, a través de Roberto, que es el abogado de esa agrupación... ¿Roberto Dajabue? Sí, creo que sí. A través de Roberto pudimos tener una audiencia con Henry Stegmayer y un par de autoridades más, pero Lorenzino, que es la persona en este caso... Sí, que todavía es el Defensor del Pueblo. Que todavía es el Defensor del Pueblo, que nos tiene que atender, digamos, no nos atiende. Y es difícil. Bueno, tenemos un trabajo para la producción ahora, después de esta charla. Sí, te digo lo que hicieron... Por estar y le seguimos dando laburo, digamos, de que nos conectemos con gente de la Defensoría del Pueblo, si podemos hablar con el Defensor del Pueblo mejor. Te cuento lo último que hicieron es colgar una demanda tipo en la página web para que yo me la descargue, la complete. Yo soy arquitecto de leyes, salvo las que tienen que ver con la construcción, nada, para que la completes y la presentes a costo tuyo. Yo voy al Defensor del Pueblo y vamos muchos al Defensor del Pueblo porque no podemos afrontar el costo de judicializar esto. Claro. La cuota ya representa más del 50% de los ingresos del grupo familiar. Hoy en día labura papá, mamá y hay que hacer frente a eso. Y es una vergüenza que hagan eso, es realmente una vergüenza. La verdad que, digamos, lo que ustedes nos plantean, se plantean de diferentes cuestiones, también yo ya hablaba de los préstamos UBA y de otras cuestiones que han habido, que a lo mejor no son de ahorro, pero sí de muchas cuestiones. Y lo que, digamos, sin solucionar estos temas, se siguen vendiendo planes. Totalmente. Yo recibo en mi teléfono, no te miento, 10 llamadas por día de diferentes ámbitos, de diferentes concesionarias que nos plantean, digamos, autos planes de ahorro. Y vos escuchás estas cosas y no te querés meter, pero ni ahí. No te metas. No te metas. Igual, a ver, nobleza obliga. Yo, como digo una cosa, te digo la otra. Yo, es personal lo que voy a decir, pero creo que mucha gente lo comparte. No podemos dejar de lado lo que fue la gestión de Macri. O sea, no podemos venir a reclamar acá por que nos aumentan la cuota y todo y olvidarnos que hubo un plan sistemático para empobrecer a la gente y para beneficiar bancos, financieras. Y, digamos, el negocio de la finanza fue un éxito, ¿sí? Yo, que me toca el rubro de la construcción, antes que era negocio, invertir en un pozo, comprarte un departamento, después o te lo quedás, o, digamos, la renta que tú... O lo abro, o lo vendés. O lo vendés, entonces siempre te... Eso dejó de ser negocio, ¿sí? Gente que hacía negocios con nosotros optó por poner la plata en la bolsa o poner la plata en dólares. Que no son grandes empresarios, ¿no? No, no, no. Se juntan entre dos, tres amigos, compran un terreno, hacen un edificio con cuatro departamentos. Totalmente. Es chiquitaje. Hubo gente que, digamos, acá la mano de obra aumentó en esta ciudad con el tema de las edificaciones. Considerablemente. Pero considerable por estas cuestiones que pasaban, que no eran de las grandes empresas. No, no, totalmente. Sino que eran pequeños inversores que se juntaban, digamos, ¿no? Por eso. Yo a veces lo comparo con los boliches de la ciudad de la plata, ¿no? Me tocó ir el otro día a degustar unos platos, un restaurante nuevo que se abre, y yo le digo, ¿cuántos socios son? Diez socios. Sí, totalmente. Y claro, porque compran el 5% acá, tienen 5%, suman después el 80%, pero en varios negocios, no en uno solo, ¿no? Totalmente, sí. Y es la única forma que tienen de crecer. ¿Cómo llegaste a la judicialización del tema? Bueno, a mí la historia un poco me termina, o está terminando, tiene otros cauces. Yo tengo hoy otra realidad que los chicos y las chicas de autoconvocador. Yo hice los mismos pasos, fui a la defensoría, a defensa del consumidor, me hicieron dos audiencias con la gente de Fiat, qué sé yo, y ahí, bueno, lo tengo que decir, la verdad que no te, a mí en mi caso no me solucionaron absolutamente nada, porque no sé si no están preparados o qué, pero bueno, cuestión que parece que, viste, yo en una le pregunto, se me reía, te juro que me reía ahí, le digo, vos me estás defendiendo a mí, porque no sabía a quién te iba a defender. Porque no te ofrecen nada. A mí en ese momento Fiat, en la segunda audiencia, que ahí no hay más instancia, sería la última, me ofrecía bajar un poco la cuota, pero cobrármela, ponerme más cuota. O sea, peor, o sea, nada, horrible, nada. Sí, perdóname, es un contrato entre dos partes que pactan 84 cuotas. Si Fiat quiere pactar más cuotas, está incumpliendo el contrato. Pero lo incumple de todas formas, todo el tiempo, esa es otra cuestión. Yo cuando ahí en una de las audiencias le digo, che, mirá, a mí se dio, me cambiaron de modelo. Te tienen que avisar, dicen el contrato, que si me tratan de leerlo, es una letra mínima de 42.000 páginas, te hay que ser abogado, y no cualquier abogado, especializado en el tema para entenderlo. Bueno, me cambiaron de, nunca me avisaron nada, hicieron un montón conmigo, y me imagino que con todo el mundo, un montón de macanas. Bueno, ahí nada, después consulté con un amigo mío que sabe mucho de esto en la materia, y él me aconsejó que vaya allá, defensor del pueblo, y que inicie un expediente, viste, basta, atienden, a mí me pasó lo mismo, me atendieron por ventanilla, por mesa de entrada, bla, bla, bla. Inicie todo eso, y fueron, y fuimos, armando la demanda esta, esto hace bastante tiempo, ¿no? Armando la demanda, un poco en colaboración de todos, así, qué sé yo, y hasta que se armó esa demanda, la que se salió en el diario, y nada, creo que ayer o antes de ayer lo judicializaron, o sea, presentaron la demanda, en la que piden, lo primero que piden es una cautelar, que esto ha sucedido en otras provincias, no es que acá solo en la provincia de Buenos Aires no ha pasado, pero en muchos otros lados sí, donde la justicia en realidad hace su laburo, ¿no? Que sería defender a nosotros, que bueno, también yo adhiero a lo que dice Martín, que me parece que todos, todos los grandes, y con respeto, los grandes garcas han sacado mucho ventaja, en este último tiempo, tenían como vía libre, viste, para... Lo que me llama poderosamente la atención también es lo que me contaste con el tema de los modelos, ¿no? Que ya son modelos que no existen en el mercado. Bueno, en mi caso yo saqué una camioneta Fiat Toro, que el contrato establecía, que te la entregaron en la cuota 4, cosa que no pasó, me la entregaron en la cuota... Yo sacaba la camioneta y me iba de viaje, tenía todo planificado. ¿Cómo terminó? Me entregaron la camioneta en la cuota 8, y el viaje lo tuve que hacer en avión. Y no se los cobro. Un gasto... Y no se los cobro. Sí. Y es una camioneta gasolera que hoy en día no se está comercializando. Hoy en día te venden o una gasolera 4x4 o una naftera. Entonces es esto, cambian de modelo, te ponen un modelo distinto, te dicen que sale más caro, pero en realidad te cobran lo que quieran, ¿sí? ¿Y vos cuánto estás pagando de cuota hoy? Agarrate fuerte. Estoy en 27.000 pesos. 27.000 pesos y arrancaste pagando... 5.000. Pero lo más loco de todo esto es que la cuota aumentó 7.000 pesos desde diciembre, te diría, a hoy. O sea, diciembre, en el febrero vino 21, 24, 27. O sea, una cosa que estaría bueno que a uno le pase eso con el recibo de sueldo, ¿viste? Claro. Que yo soy docente universitario. Estaría buenísimo que nos pase eso, ¿no? Que no sepas cuánto vas a cobrar porque siempre vas a cobrar un poquito más, ¿viste? Estos tipos la viven de esa manera. O sea, no saben cuánto van a recaudar porque siempre va a ser más. Vos sabés que el otro día, hablando, digamos, con otras personas que también habían sufrido bastante, digamos, en otro plan de ahorro que tenía que ver con el departamento, ¿no? Habían comprado, habían entrado para comprar un departamento. También hay planes de ahorro para comprar un departamento. Sí, sí, sí. Charlábamos de esa situación, ¿no? Como, por un lado, a vos te cobran esta cuota que te cobran cuando vos empezaste pagando 5.000 pesos, hoy pagás 27. El desfasaje de los sueldos es mayor. Pero hay toda una cadena, digamos, que esto también, ya, viste, yo a Feli le vivo tirando temas porque van surgiendo de las charlas, ¿no? Lógicamente. Por eso se llama Marcando Agenda esto, porque a medida que viene la gente no surge en temas. A vos el sueldo te lo depositan en el banco y te dan una tarjeta VAPRO para sacar la plata del cajero. Sí. Vos día por día podés sacar un monto determinado. Sí. O sea, bueno, no sos dueño de ir al cajero y sacar todo tu sueldo. No, si lo tenés... Le dicen que es por un tema de seguridad. Sí. ¿Está bien? Y si no, tenés que hacer un trámite, viste, para que te permitan, que se yo, que toque el otro. Pero es todo engorroso, digamos. Mucha gente no lo hace. Sí, sí. Mucha gente va al banco. O digital, cosa que mucha gente de la tercera edad no lo puede hacer. No lo puede hacer. Totalmente. Bueno, entonces, vos tenés que ir al banco y hacerte una cola, ir a las 7 y media de la mañana, para que mínamente estés en las cajas a primera y no perderte el día, pero si llegaste a las 9 de la mañana, salir del banco a las 1 de la tarde. Toda esa plata que está adentro, que es tuya, no es que ahí quedó paralizada y no pasa nada. No es justo, no. ¿No? No, totalmente. Genera intereses, se trabaja en las mesas de dinero, se presta a otros bancos. Yo, digo, para los que conocemos el movimiento bancario y tenemos de alguna forma... Yo tengo información que esa cuenta que estás haciendo vos la hacía Vidal para poder llegar a pagar los sueldos. Vidal sabía que tenía que pagar, ponerle 5.000 sueldos de la provincia, que iban a sacar el monto máximo, que era ponerle 10.000 pesos al cajero. Donde yo trabajo... Entonces, era una manera de... Donde yo trabajo el depósito bancario, el dinero ingresa el 26. Yo cobro el tercer día hábil de cada mes. O sea, que si a mí me toca 1 y 2 adentro, son... ¿No? Cobro el 5, el 6, a veces cobro el 7. Digo, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, digo, y esto... Digo, estoy de acuerdo en mucho de lo que vos decís. También digo, viene sucediendo paulatinamente siempre. Sí, sí. Siempre los bancos han laburado con la guitarra del laburante. Lo que vos decís... Siempre que has quedado bien parado. Si vos decís que es un privado el que trabaja con la plata de la gente, digo, vos sabés donde pusiste tu guita, sabés que los tipos crecen laburando con la guita. Ahora, si lo hace un banco del estado, ya la cosa es más grave. Sí, totalmente. Igual, si eso de vos sabés que... Perdón, que te meto un bocadillo. No, no, no. Yo después vi en la nota del diario, esa que subieron de... Es el domingo pasado. Y los comentarios... Había, por ejemplo, no sé, alguien que comentaba, bueno, pero ¿por qué no leen el contrato antes de meterse en eso, no? Y a mí me interesa mucho... No le contesté bien porque era... Lo quería citar en la esquina. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabés qué pasa? Que primero que en realidad son contratos que los desarrollan de forma tal que son realmente incomprensibles. Incomprensibles. Y después otra cosa, que además de eso, los tipos viven fallando su propio contrato. O sea, estafándote. Y ahí, ¿qué haces? Ese es el tema. Aparte lo firmás en un contexto de que está el vehículo ahí, estás con toda la familia, ya te lo van a entregar, te traen 50.000 papeles. Digamos, a ver, aquel que sacó un crédito en un banco, ¿leyó todos los papeles que firmó? No. No de eso. Yo capaz que le di el hígado y los ojos al Banco Nación, pero no lo sé. ¿Viste? No lo sé hasta que no me lo vengan a reclamar. Si no, como dice él, tenía que pagar un abogado para que él te acompañe y se hace... Te comento una movida que vamos a hacer. Sí, decime cómo sigue esto. La semana que viene, el 18-19, yo soy Comodoro y tengo muy poca memoria de corto plazo, así que después te alcanzo, en todo caso, el flyer. Vamos a hacer una movilización a casa de gobierno y vamos a pedir una audiencia con Axel Kicillof a ver si el gobernador nos puede atender. Y podemos, digamos, ejercer algún tipo de presión para encontrar una salida. Mira, yo no quiero dejar de pagar. Nadie quiere dejar de pagar. Queremos pagar lo que sea justo. No queremos, digamos, como nadie nos regala la plata... Y que se cumpla por lo que ustedes ingresaron a hacer este plan. Totalmente. Que lo es principal, digamos. Totalmente. De alguna forma se cumpla con la pagana. Y también entendemos el contexto. Insisto con esto, porque ya en el mismo grupo hemos tenido algún tipo de discusión. Entendemos el contexto, entendemos que el gobierno no está para atendernos esto de manera inmediata. Hay gente con hambre y es real. Pero también entendemos que hay herramientas como para, bueno, parar la pelota, como decía acá el compañero. Esperar un poco, ver cómo viene la situación. O sea, darnos seis meses de gracia para acomodarnos a todas las familias y ver cómo seguimos. Y después seguir encarando el tema, ¿viste? O sea, es una coyuntura. Seguro. Algo hay que hacer. Seguro. Bueno, nosotros vamos a ir con el tema. Como te dije recién, vamos a comunicarnos con la Defensoría del Pueblo. Vamos a tratar de que alguien nos escuche. Ojalá nos dé la nota el Defensor del Pueblo para que podamos volver con él y decirle de este problema de ustedes, como de otros problemas, de cosas que nosotros estamos tratando todos los días y que deberían ocuparse, o por lo menos deberían mostrar la voluntad de que van a solucionar el tema. Y, por otro lado, cada movida que hagan, por supuesto, si la comunican, acá va a ser difundida. Estamos para eso. La agenda la marcan ustedes. O sea, la idea es que de este programa que se hace de lunes a viernes de 8 a 10, de que las personas reclamen o a veces hasta agradezcan, porque acá viene gente también a agradecer de que se les resolvió el problema. ¿Estás pidiendo facturas? No, no, no. Pero digo, ¿viste? Digo, hay mucha gente que también viene y dice, no a nosotros, ¿eh? Agradecer y decir, che, me atendieron. Sí, totalmente. Y me resolvieron el tema, ¿entendés? Entonces me parece que eso también es lógico, ¿no? Cuando te atienden y te lo resolven, también venir y decir, che, no atendieron y no resolven. Es como yo digo, llamame cuando te gusta lo que estás viendo por la ventana de tu casa y no cuando te entra agua al techo. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias.